Más hue que el incubador Rayos Rayos, rayos Échale, échale Ah, rayos ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? A mí Link me enseñó a dar vueltas con la espada Churpio morondongo ¡Oh, pedacito de mascarita! Bueno, a mí Más cositas Échale, échale Ahora sí Creo yo que Vamos a intentarlo otras siete veces Y ya Es por arriba, por abajo Chángole, chángole Échale, échale Sí se puede Échale, échale Cargamos Excelente ¡Ah, su madre! Snake 117 Ah, no brincó Después no brincó Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Échale Échale, échale Bien Otra vez esto Ah, qué bien Uno Dos ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? A su madre Eso van a hacer Ah, ya Ya los trabé Ya las trabé Ya las trabé Uno Dos Échale, échale Bien Bien, bien, bien Otra vez Échale, échale Aquí mero Uno Dos ¡Ah! Me agarró Ah, sí me pegó Ahí está una muerta A su macha ¿Qué vas a hacer? Ya nada más Quedas tú solita Ah, su madre Me asustó el ring Échale, échale ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! 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 Panarrábit Snake, cómo estás Panarrábit Tenías razón Tenías mucha razón Orlito Es más fácil Que madre gruz Aquí es Y ya me cerró Ah, ya sabía ¡Ah, hombre! ¡Defensor del estiércol! ¡Ah, mirad, es un escarabajo! ¿Cómo atacas? ¿Cómo atacas? Aparte de con popó, obviamente. ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Échale, échale! ¡Ah, es un H! ¡Ah, no, puede ser! ¡Échale, échale! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah, sí, le atiné! ¿Vieron? Le atiné horriblemente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Auch! ¡Me avienta popó! ¡Es la pala, recoge popó! ¡Échale, échale! ¿Dónde vas a aventar? ¡Ah, me aventaste! ¡Ah, Tunda! ¡Ya se va a poner más feo esto! ¡Excelente, excelente! ¡Ah, le atiné! ¡No creo que me quieras atinar aquí! ¡Échale! ¡Ah, le atiné! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Échale, échale! ¡No tienes otro punto! ¡No tienes otro punto! ¡Bríncale! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Tómala, tómala, tómala! ¡Le hace! ¡Ah, su madre! Pensé que era una bolita de esas. ¡No! ¡Ay, quédate! ¡Ah, ya me había... ¡Ya me había curado! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡No, pues que si las puedo rebotar! ¡También a él lo puedo rebotar! ¡Jua! ¡Jua! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Chad! ¡Honor! ¡No sé si podamos! ¡Ah, no, puede ser! ¡Eh, espérate! ¡Déjate, pego! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale! ¡Ah, ya sacaste tu un power, eh! ¡Ah, no puede ser! ¡Échale! ¡Aquí abajo no me pegas! ¡Ya te caché! ¡Ok! ¡Ya vieron la trampilla! ¡Ya la vieron! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Mira, no más! ¡Mira, ja! ¡Queso, penca! ¡Hormiga! ¡Mira, no caigas en los picos! ¡Mira, no caigas en los picos! ¡Ira, no más! ¡Que no caigas en los picos! ¡Sabe! ¡Échale, échale! ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Eso, arriba! ¡No! ¡A su madre! ¡No puede ser! ¡Me está poniendo una trapisa! ¡Una cantante de ópera! ¡Eso, madre! ¡Me quedan dos golpes! ¡Y me desespera! ¡Que no puedo regresarle! ¡Los bichos esos que invocan! ¡Ah, rayos, rayos, rayos! ¡Dos, tres, vientos! ¡Ah, no me peguen! ¡Ya le había agarrado el ritmo! ¡Ah, chico! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estás? ¡Arriba! ¡Ahora acá a la derecha! ¡Hija de tu madre! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dos! ¡Eso! ¡Tres! ¡Tenemos poquita sangre! ¡Ah, rayos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Así mero! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper! ¡Soconaya que toca la coma! ¡Toma! ¡Muy bien, chicos! ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete!